¡Vamos con la palma! ¡Y un grito de jubilón! ¡Maranaza! ¡Escucha bien! Si he venido a visitarte no es una visita más Ni tampoco a molestarte, pero si te quiero dar No vengo a pedir comida, ni vengo a pedir prestado Vengo a hablarte de la Biblia y del Cristo que me ha salvado Y las cosas son, como son, 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 como son Así que préstame atención, que las cosas son como son Si nomás tienes dos pies, ¿para qué tienes tres carros y tu madre andando a pie? Pa' que la nevera llena, si nada puedes comer Pa' que pique ese de ochenta de estorbo pa' tu mujer Y las cosas son, como son, 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 como son Así que préstame atención, que las cosas son como son Un grito de jubilón Ahora, sonríe al que tiene al lado Sonríele, porque allá en el cielo No se acerque aburrido ni tampoco amargado ¡Uh! ¡Con la palma y pa! ¡Pa! 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 ¡Suerte para el rey! ¡Aleluya! Y que Dios bendiga a esta congregación Y sus pastores ¡Aleluya! Y yo soy un loco Sí, pero un loco del cielo Y allá está mi manicomio ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Escuche bien! Cristo a mí me dio la mano Cuando nadie me la dio Me abrazó siendo tan malo Tan ocioso que era yo Jesucristo es Dios de pobres Pero de ricos también Es el Dios de aquel humano Que se quiera componer Y las cosas son Como son, son, son Como son Así que préstame atención Que las cosas son como son La vida la pone Dios Y la quita Dios también Ayer unos familiares Solo firmando un papel Le hicieron una eutanasia Pa' mandarlo a descansar Pa' después estar llorando A quien quisieron matar Y las cosas son Como son Son, son Como son Así que préstame atención Que las cosas son Como son ¡Aleluya! Con la manito arriba Con la manito ahí para el Señor ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Hey! Se acabó Gríndenle un fuerte aplauso al Señor ¡Un grito! ¡Inbúsculo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!